Todo listo, mis amigos, para la cuarta en Golden Gate Field. Made in claiming de 20.000 dólares. Cuadró a Purva, la número 6. El juez atento. Arrancan las competidoras de la cuarta competencia en Golden Gate Field. Retrasan la partida, la número 6 a Purva. Se queda última. Viene rápidamente la punta de Golden Goddess. Viene a tratar de buscarla por segunda línea de llegó a Sean Pass. Por dentro de Sean Tepar esta tercera. En el cuarto viene apareciendo la favorita Highline Committee. Más atrás intenta meterse en la yegua A.C. Duis. Mientras que la número 6 a Purva está en la última colocación. Golden Goddess con Francisco Durán está en punta. Sean Tepar con Monroy. Viene pasando al segundo lugar en el tercero Enchanted Park. En el cuarto Highline Committee. Más atrás intenta meterse en la yegua A.C. Duis. Mientras que la número 6 a Purva continúa en el último lugar. 24-2, el parcial para los primeros 400 metros. Golden Goddess se mantiene en punta con dos cuerpos claros sobre Sean Tepar. Que sigue buscándola por la parte externa. En el tercero Enchanted Park. Que gana el cuarto Highline Committee. Luego intenta meterse en la pelada A.C. Duis. Mientras que la número 6 a Purva está en la última. Pero se aproxima y se coloca solamente cinco cuerpos del primer lugar. 52. Parcial sumamente cómodo de carrera. Peligroso esto para las de atrás. Golden Goddess está en punta. Ataca Highline Committee por la parte externa. Que va a buscar temprano la carrera. En el tercero Shawnee Pass. En el cuarto se viene quedando Enchanted Park. Las demás vienen un poco lejos. Dominando a Golden Goddess. Insiste Highline Committee que no puede con ella. Está segunda, cuerpo y medio. En el tercero Shawnee Pass. En el cuarto la lleva Enchanted Park. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Domina Golden Goddess. Insiste Highline Committee por la parte. Sentida de la cancha. La gigantona se acerca por fuera. Golden Goddess está en punta. Highline Committee se sigue acercando. Highline Committee está a medio cuerpo. Highline Committee al pescuezo. Highline Committee inmensa por fuera. La Saina la va a pasar de viaje. Ha pasado a liquidar. Ganó Highline Committee. Segundo Golden Goddess. Tercero Shawnee Pass. Cuarto para Easy Do It.